Cuando tenemos una bomba de agua que debe succionar desde un nivel más bajo, debemos instalar al extremo de la línea de succión una válvula de pie o pichancha. Antes de encenderla debemos llenar toda la línea de succión y la carcasa de la bomba con agua. No puede trabajar la bomba sin que su carcasa esté llena de agua. Esta acción se denomina cebado o pulgado de la bomba. En este video vamos a abordar cómo se realiza correctamente el cebado o una bomba y también vamos a revisar por qué pueden ocurrir problemas en los cuales se pierde el cebado y qué podemos hacer para corregirlo. Vamos a analizar cómo es la tubería en una succión negativa. Al extremo, como les dije, tenemos una válvula de pie o pichancha. Esta válvula cumple la función de que es una válvula antirretorno, es decir, el agua puede circular en este sentido, más no en el sentido contrario. Esto nos ayuda a poder retener la columna de líquido en la línea de succión. Tenemos la línea de succión, un nudo que nos sirve para poder desacoplar la tubería de succión y nuestra bomba. Esto sería el esquema básico de una línea de succión. Recordemos que antes de manipular un equipo eléctrico, debemos desconectarlo del suministro eléctrico. Podemos bajar el breaker y garantizar de que nadie accidentalmente active el equipo. Lo primero que hicimos es cortar el suministro eléctrico. A continuación, con ayuda de un destornillador, lo colocamos acá atrás en el eje donde tiene una ranura para verificar de que se mueva libremente, que se mueva el eje del motor y el impulsor libremente. A continuación, identificamos el tapón de cebado. En este caso, es en forma hexagonal, para lo cual nos vamos a ayudar de un dado. Este tapón también puede venir con una ranura para un destornillador, pero en este caso con un dado. Lo vamos a retirar. Aquí sale el tapón. Este tiene una arandela metálica que es la que ayuda a sellar. A veces viene de bronce o puede venir un O-ring. Si está en mal estado, debe ser cambiado. No se debe poner teflón aquí. Ahora, con la ayuda de un jarro, llenamos aquí. Ahora ya cuando se vea lleno, volvemos a girar el rotor. Para quitar cualquier burbuja que se haya formado en el impulsor. Ya seguimos girando acá. Vemos que ya llegó al nivel sin bajar. Quiere decir que salieron todas las burbujas. Volvemos a colocar el tapón. Y ya está. La bomba ya está cebada. Ahora vamos a darle arranque. Ahora supongamos que tú haces bien el procedimiento. Pero te ocurren las situaciones de que nunca parece que logras llenar la carcasa de la bomba. Y la segunda es de que la bomba pierde siempre el cebado y tengas que volver a purgar frecuentemente. Esto puede deberse a cinco causas. Pero antes de ver estas cinco causas, hagamos una revisión de la instalación para ver si es adecuada. La instalación debe tener una válvula de pie o pichancha adecuada. Y bajo ningún motivo puede ser una válvula check vertical de resorte o una válvula tipo cortina. La línea de succión debe ser sencilla. No se recomiendan colocar muchos codos ni que exista mucha distancia. No debe contener sifones ni inclinaciones negativas, ya que esto puede dificultar el cebado al formar cámaras de aire. Son preferibles inclinaciones positivas en esta línea. La válvula de pie no debe estar demasiado cerca del fondo. Se recomienda de que al menos existan dos diámetros de distancia. Es decir, si esta válvula es de una pulgada, debe estar por sobre el fondo por lo menos dos pulgadas. Y también la sumergencia. Esto es decir, de que la válvula debe estar por debajo del agua al menos tres diámetros. Igual que el ejemplo anterior, si esta válvula es de una pulgada, deben ser mínimo tres pulgadas sumergidas. Ahora sí veamos cuáles son estas cinco causas. La primera causa es una boya de nivel de accionamiento eléctrico mal ubicada. Esto es por debajo de la válvula de pie. Esto nos va a provocar que la bomba trabaje en seco y pierda el cebado, ya que esta boya no va a dar la señal de apagado por encontrarse muy baja. La segunda causa es la presencia de impurezas o suciedad en la válvula de pie. Esto puede ocurrir cuando el agua que bombeamos no es limpia e impurezas se colocan en el asiento de la válvula, donde esta debe sellar, y la válvula pierde la capacidad de retener agua. Aquí debemos de limpiar la válvula y asegurarnos de que no tengamos impurezas en el agua. La tercera causa es que la válvula de pie o pichancha se encuentre dañada y haya perdido la capacidad de retener agua. Una forma de verificarlo es desacoplar la válvula de pie con la línea de succión, llenarla de agua y verificar de que este nivel no baje. Si ya revisaste que la válvula de pie está en un estado, la cuarta causa puede ser porque existe algún daño, rotura o alguna fuga en la línea de succión. Y a veces no es tan fácil detectar esto, porque parte de esa tubería puede estar sumergida. Para lo cual tenemos que revisar el correcto ajuste de los accesorios, el correcto sellado de los nudos, y en esto nos ayuda a que la tubería de succión sea de lo más simple. Así tenemos pocos accesorios que revisar. La quinta causa es que la bomba no esté haciendo el correcto sellado de su carcasa. Y esto se produce cuando el sello mecánico ha fallado o alguna junta. Esto se da en bombas que tienen muchos años de servicio o que han trabajado en seco. ¿Cómo detectamos esto? Revisamos si no existe algún charco o hay alguna fuga de agua en la bomba en sí, para lo cual tendríamos que reemplazar el sello mecánico y las juntas. Si ya sabes cómo se va adecuadamente una bomba, pero todavía no sabes cómo dimensionar correctamente una bomba de agua para tu casa, te dejo aquí los videos tanto para aprender a dimensionar una bomba para sistema hidroneumático, como para aprender a dimensionar una bomba para tanque elevado. Si este video te ha parecido útil, te pido que le des like, te suscribas a mi canal, nos vemos en la próxima ocasión.